Este jueves 18, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, Antonia Cascales-Guil, junto al alcalde del municipio, visitó la ciudad de Ayamonte acercándose a los centros escolares de preescolar y primaria, Moreno y Chacón y Rodrigo de Jerez. El objetivo principal de su visita fue el de comprobar in situ la implantación en algunas de las aulas de los referidos centros de las nuevas tecnologías de las que tanto profesorado como alumnado se beneficiarán en el desarrollo de la enseñanza. Guayte Ube acompañó a la delegada en su visita al Rodrigo de Jerez, donde explicó directamente al alumnado detalles de las nuevas herramientas informáticas con las que contarán a partir de ahora. Estamos haciendo un momentito porque yo vengo a hablar con vosotros. Nada más que os voy a entretener cinco minutos solamente. Venía a preguntaros qué os ha parecido la idea de que os entreguemos un ordenador extra portátil a cada uno de vosotros. Sí. ¿Seguro que bien? Más o más, de que no te lo llevas. Hombre, yo venía pensando que si hay alguien que no le ha parecido bien la idea, ¿me podría yo llevar ese ordenador para atrás? No. ¿Os ha parecido a todos bien, no? Sí. Bueno, pues quería contaros cuál es el objetivo que la Junta de Andalucía persigue con esta entrega de los extra portátiles a los alumnos de quinto y sexto de toda Andalucía. Por cierto, ¿sabéis cuántos niños y niñas hay en Andalucía en quinto y sexto? No. Vamos a echar un cálculo. ¿Cuántos? Un millón. Por favor, un millón, ¿cómo va a ver si somos 8.200.000 habitantes de Andalucía? Bueno, no echamos cálculo, yo os lo digo. 176.200 alumnos están matriculados en quinto y sexto en Andalucía. Y en Huelva 11.000. En toda Huelva de provincia 11.000 alumnos. Y vamos a repartir ese número. Ya lo hemos hecho. Ya hemos terminado en toda Andalucía. Hemos repartido ese ordenador extra portátil, que ya me imagino que estaréis utilizando, porque además este centro es un centro que lleva mucho tiempo, según me dice su director, trabajando, que era un centro TIC, por lo que veo, y que llevan trabajando con el ordenador mucho tiempo. Porque algunos de vosotros ya tendrían ordenador en casa, casi todos, ¿verdad? Pero aquel que no lo tuviera, ya lo tiene. Y lo tiene no solamente el alumno, sino lo tiene la familia. Y es que, mirad, esto es el futuro. Las competencias digitales es el futuro de cualquiera de vosotros. Sea cualquiera la profesión que vayáis a elegir, necesitáis saber manejar un ordenador. Necesitáis saber manejaros por internet, buscar la información, hacer documentos, hacer presentaciones. Todas esas cosas ya las vais a aprender en la escuela. Eso se llama poneros al día en una competencia digital, que es lo que nosotros queremos. Pero queremos ver el rendimiento académico mejorando, para que nuestro esfuerzo haya tenido, pues eso. Eso que queremos perseguir. El éxito escolar. Queremos que todas y todos vosotros seáis los mejores alumnos de España. Los mejores alumnos de Andalucía. Desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Rédigo de Jerez, se aprovechó la visita de la Delegada de Educación para plantearle algunas de las carencias con las que cuenta el centro, entre ellas el arreglo de las pistas polideportivas, así como la creación de un módulo multifuncional destinado principalmente a gimnasio, además de informarle de las inmenentes actuaciones que se acometerán en la techumbre del edificio en cuestión, a fin de solucionar los problemas de altas temperaturas que se encuentran en las aulas de la primera planta cuando llega el buen tiempo. Antonia Cascales señaló en torno a las pistas polideportivas que se estudiará la posibilidad, en colaboración con el ayuntamiento, de buscar una solución que permita su mejora y reparación, mientras que sobre la construcción del gimnasio, dejó claro que por el momento no podrá ser posible, en tanto en cuanto exista otra serie de prioridades que atender, entre ellas la falta de plazas escolares en algunas localidades, incluida Ayamonte.